Amigos, tenemos de vía Zoom desde el Tigre, en el estado de Anzuategui, al alcalde Ernesto Parakeima, un alcalde que ciertamente es un dirigente político y un administrador distinto a lo que conocemos regularmente en el país, es irreverente, dice las cosas políticamente incorrectas, pero cada vez que le vemos las manifestaciones humanas que lo acompañan, a mí me impresiona ver en una ciudad como el Tigre ver una manifestación que pareciera una manifestación de Caracas o de Valencia o de Maracaibo apoyando a el alcalde. ¿Cuál es la clave de todo esto, alcalde Parakeima? Y si usted pudiera extrapolar eso al país, ¿qué diría? ¿Qué debería hacer el gobierno nacional? ¿Qué deberían hacer las gobernaciones? ¿Qué deberían hacer el resto de los alcaldes? Para alcanzar objetivos de bienestar para la población, pero también de dejar de tratar a la población como si fuesen niños y tratarlos como adultos, gente que tiene derechos, pero que también tiene deberes. Alcalde. Bueno, fíjate que si habla del tema del liderazgo, que eso es otra cosa, el liderazgo no es algo fácil y la autoridad es peor todavía, eso es más difícil todavía obtenerla, eso lleva bastante tiempo. Ahora, ojalá pudiera yo extrapolar todo eso, a mí me encantaría poder hacerlo en todo el país y que lo hicieran otros también. También me da mucha pena cuando veo dirigentes que son candidatos presidenciales y cuando van a las regiones va muy poquita gente a sus actividades y eso tiene que ver muchísimo. Igual que las marchas con los sindicatos, las convocatorias, el liderazgo está muy golpeado y está muy golpeado no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, porque es que los mejores talentos, las mejores personas, sean de la profesión que sean, sean desde amas de casa, albañiles, carpinteros, electricistas, médicos, abogados, ingenieros, científicos, bueno, las mejores personas de la sociedad no se quieren involucrar en la política, no quieren estar en el tema político y no quieren estar porque en el tema político se han quedado lo peor de la sociedad. Así, el basurero, el estiércol de la sociedad venezolana se ha metido en la política y se ha metido en la política de las ideologías de izquierda, de derecha, del centro o de los ismos, sea capitalismo, comunismo, socialismo, del que quiera, de como quiera. Y eso también pasando en toda Latinoamérica. ¿Qué tienen que hacer? Primero es abrir las puertas, y eso se lo he dicho yo a la gente que me sigue, le he dicho, abran las puertas, permitan que esas personas sean las que dirijan, que hablen, que lleven, que conduzcan, convóquenlas. Por ejemplo, nosotros tenemos una actividad agroindustrial dentro de dos días, y le he dicho que los que lideren y lleven eso sean los mismos productores, y sin ninguna mezquindad, pero es que yo le digo, yo no quiero protagonizar eso. Los que tienen que protagonizar eso en todo caso son ustedes, y la empresa privada, y salgan líderes. Le dije a la juventud, a la juventud que está conmigo, le he dicho, no quiero que tengan aspiraciones ni a concejales, ni a alcaldes, ni a nada. Quiero que sean empresarios, quiero que ustedes sean innovadores, creadores, que tengan, en vez de tener una visión de ser como el Che Guevara, que sean como Elon Musk, que sean como Jeff Bezos, que sean unos tipos que crearon cosas importantes para la sociedad. Claro, tú te pones a ver lo que crearon ellos, son cosas importantísimas para el desarrollo de la humanidad. Y cuando te pones a ver que desarrollaron los políticos, que si Sandino, que si Camilo Cienfuegos, que si el otro, que no dejaron en lo absoluto, ¿no? Emiliano Zapata, el otro, es que le dejaron muy poca cosa que dejaron para la sociedad. Entonces, le he dicho eso, y eso de alguna manera causa, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué está diciendo este tipo? ¿Está loco? ¿No? Bueno, y eso de alguna manera ha causado, de alguna forma, inquietud en la gente, y los muchachos se vienen preparando. Y le digo, no, prepárense, prepárense en la robótica, prepárense en la programación, prepárense para que puedan innovar, para que puedan crear. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos en la política menos político. Alcalde, menos político. Entre Petro y Nayib Bukele, cuénteme, ¿con quién se queda usted? No, Ale, Nayib Bukele. No, Petro es, no, no, para nada. Petro está bien que haya ganado para el propósito en Venezuela, para abrir la frontera, para mantener las relaciones, para tener el consulado, para nosotros, de alguna manera, tener y agarrar un respiro. Está bien, porque es que las otras organizaciones no permitían. Pero cuando tú haces una comparación entre gobernante, entre Bukele y entre Petro, yo me quedo millón de veces con Bukele. ¿Usted pudiera decir, disculpe, no se siente ofendido, que usted, digamos, tiene algo así como el espíritu de Bukele en el tigre? Porque yo veo que Bukele también le exige a la población que sea responsable. Ataca a los jampones, los pone presos, pero no sale a darle palmaditas ni a ponerle pañales a sus ciudadanos. Les exige que asuman su responsabilidad como ciudadanos. ¿Tiene usted ese ánimo, alcalde? No, yo tengo mi estilo. Tengo mi propio estilo, mi propia manera de ser. Él tiene su estilo, tiene su propia visión. Yo trabajo con el sentido común. Nos parecemos, del punto de vista de la política, porque él le ganó a las dos maquinarias, tanto Arena como también al Frente Farabundo Martí, por la liberación nacional. Esa pelea entre ellos dejó más de 200 mil muertos en El Salvador. Y eso ha sido prácticamente repartido el país durante los últimos 100 años en El Salvador. Y él pudo romper con esas dos maquinarias. Bueno, lo mismo hicimos nosotros. Nosotros le ganamos aquí a la MUD y le ganamos también aquí al PESU. A las dos maquinarias grandes, porque el caso de la MUD tenía la alcaldía y tenía la gobernación. Es decir, tenía músculo electoral, tenía poder. Y en el caso del gobierno nacional, bueno, tú sabes todo el centralismo que tienen y todo el poder. Y ganarle una fuerza independiente, sin dinero, poder ganarle con un amplio margen y poder nosotros surfear, que no es fácil hacer política en este país, surfear de alguna manera para poder llevarnos y tener el equilibrio, el reconocimiento a las instituciones. No es algo fácil. No es algo fácil. Y creo que Bukele, siendo el presidente, la tiene más fácil porque tiene el control del gobierno nacional. Además, tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Nosotros aquí apenas tenemos una ciudad. ¿No? Entonces, son dos casos diferentes. Alcalde, para nosotros es un verdadero placer haberlo tenido en el programa y estaremos pendientes cuando usted se acerque al Zulia para tenerlo acá presente. Igual. Chao. Hasta luego, alcalde. ¿Cómo cierra, Evelin, este segmento? Cerramos con...